Mi nombre está María Alejandra y me está co-founder de Aerial Dance and Performance. Mi nombre está Daniela Sánchez, me está Lyra instructor de Aerial Dance and Performance. Mi nombre está Kelly Moreno y me está un co-founder de Aerial Dance. Nuestra Aerial Dance and Performance, nos ha habido en el 5 de mayo de 2018. Nuestra escuela dedicada solamente a acrobacia aérea, mané Aerial Silks, Aerial Hoop, Pole, Pole Sport. Nuestra edad para un chiquito, tecu, adulto. Nuestra edad para un lado de flexibilidad, condición, danza, corporal expresión, para que los estudiantes de turno achieve their aerial goals. Para mí, el baile significa algo. Es parte de mi vida y me parece que es un baile importante para toda la gente, experienciar en un o otro momento el baile. El baile tiene beneficio para la salud, para el desarrollo, mucho para la vida más independiente, no se siente más segura en el mes. Y a mí me parece que es un baile importante. Si te quiere baile, te significa que es un baile importante, para nosotros es un baile importante, porque me parece que el baile te trae algo de una persona. Vos pobira más despierto, vos perdi miedo de la vida, vos pobira más despierto, vos perdi miedo de la vida, vos cobrinas la vida, vos cobrinas el movimiento, y vos perdi el beneficio de la salud. Para mí está el best thing, y te recomendar a tu gente en un o otro momento de la vida para experimentar baile o cualquier otro arte. El mensaje para tu comunidad y para la gente que te baila es simple. ¿Qué te gusta? Ya sea baile, ya sea arte, pintura o cualquier cosa que te gusta. Y si te queda así, pues hasta este momento, te sientes que voy a hacer un escape de mi vida. Y es muy importante para que te guste lo que te gusta. No olvides que nosotros hay algo de arte de nosotros. Gracias por ver el video.